¡Hola, hola, esqueletonianas! ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Estáis preparadas para una nueva manicura? Yo sé que sí. Pues hoy os voy a enseñar una nueva placa que me ha llegado desde Moju London y un collage para estampar que voy a estrenar ahora mismo. ¡Pero ahora mismo! Así que, ¿preparadas? ¿Listas? ¡Ya! Os presento los colores y el brilli que voy a usar para esta manicura. Os presento a la Pan Collection número 4 de Moju London. Esto, pues fue a más primera vista. En cuanto la vi, sabía que tenía que ser mía. Y además, aprovechando ahora que los gastos de envío para España son cero, ¿quién se resiste? Empiezo como siempre, y sin peros, aplicando una capa base protectora. A continuación, aplico solo una capa de blanco porque este color es muy cubriente. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta placa, no sé si habréis dado cuenta, es que los dibujos que vienen un poco más grandes, vienen como en negativo. No sé si me explico, pero podéis hacer el mismo dibujo de una manera un poco más fina o al revés. Así, de esta manera, podemos jugar un poco más con los colores. Y estampar que se nos va el día. Elegimos la posición adecuada. Y ¡voilá! Es que la otaniana, que sepáis que yo os quiero mucho y que esto no va por vosotras. Ahora es cuando vamos a ver bien el efecto este negativo que yo os digo. Aplico el brilli en las uñas que solo tienen la capa de blanco. Aplicamos todo. Y ya estamos listas para la envidia. Contadme, ¿qué es lo que más os ha gustado? La placa, el color, el anillo, todo. Bueno, pues sí, así no olvidéis el dedito arriba. Y que lo paséis muy bien. ¡Adiós! ¡Adiós!